van a conformar las burbujas escolares específicamente en un centro educativo de la zona 12 capitalina. Docentes de la Escuela Nacional Tipo Federación José Joaquín Palma se han preparado para iniciar el ciclo escolar 2022. Este centro educativo se encuentra en alerta naranja y esta será la forma en que trabajarán. Nosotros vamos a trabajar de esa modalidad burbujas, ¿verdad?, que le llamamos o se le llaman como nos han indicado y esa es la manera como vamos a arrancar nuestro ciclo solar con mucha y con mucha motivación y pues esperando que arranquemos de la mejor manera. No vamos a recibir prácticamente a todos los alumnos sino que va a ser en un modo de burbujas, ¿verdad? Entonces, unos alumnos van a venir el día lunes, otros van a venir el día miércoles, otros el día viernes y total es de que las burbujas nunca se van a reunir entre ellas, ¿verdad?, para evitar los contagios ya que pues como es del conocimiento público que los alumnos pequeños no están vacunados, entonces lo que tratamos nosotros es de protegerlos, ¿verdad? Entonces, de esa manera es como vamos a trabajar siempre en las aulas teniendo el distanciamiento de 1.5 y entonces esperemos que nos vaya de una manera bonita para este año, ¿verdad? La escuela conformó una comisión donde están los padres de familia incluidos y así se pueda crear los protocolos necesarios. Pues nosotros deseando, ¿verdad?, que empiecen las clases para los niños y que pudieran venir, pero como lamentablemente ellos no los han vacunado, esa es una y otra es de que la enfermedad está ahí sí que anuente, entonces tenemos que tener nuestras precauciones con ellos y si le damos gracias a Dios pues que vaya a empezar y como ellos estén de acuerdo, pues así se hará para el bienestar de nuestros niños. Por ahora las actividades educativas serán de manera híbrida, sin embargo, se estima que hasta la próxima semana asistan algunos niños a la escuela. Y la división en burbujas es un nuevo término y sirve como estrategia para limitar el contacto entre los estudiantes y el personal docente administrativo y colaborador como parte de los esfuerzos que el centro educativo realiza para reducir la transmisión del SARS-CoV-2. O esta estrategia funcional al mantener grupos de estudiantes, lo ideal es que los estudiantes del centro educativo asignados a una burbuja solo tengan proximidad física con otros miembros de la misma burbuja. Esta práctica ayuda a prevenir la propagación del virus, a limitar hasta donde sea posible el cruce de estudiantes. ¿Por qué? Por ejemplo, lunes burbuja uno de los grados impares primero, tercero y quinto. Martes burbuja uno de los grados pares de segundo, cuarto y sexto primaria. Y así el resto de la semana. En los centros educativos del nivel medio se debe organizar burbujas con los estudiantes por días de la semana de asistencia, aunque los días de asistencia los docentes roten entre los salones de clases. Por ejemplo, lunes burbuja uno de cada grado, miércoles burbuja dos de cada grado y viernes burbuja tres de cada grado. Esto significa que los estudiantes de cada burbuja nunca deben coincidir en asistencia y contacto físico con otras burbujas cuando asistan al centro educativo.